Me encanta los martes de karaoke, la gente neta lo da todo. Hay puro talento aquí, ¿no? Puro talento. Oye, ¿qué onda con ese combo o qué? Creo que ese es Gregorio, ¿eh? ¿Y ese quién es? Es un artista local de Ensenada y dicen que canta muy bien. ¿En serio? En serio. En serio, en serio. Pues a ver qué tal. Te hace falta una chiquilla para que cantes con inspiración. Yo he rodado de acá para allá, fui de todo y sin medida, pero te juro por Dios que nunca llorarás por lo que puede. ¡Venido! ¡Gracias!